Muy buenas noches amigos de Gustillos Recetas. El día de hoy en Gustillos Recetas vamos a continuar con la serie de desayunos saludables que tanto les gusta. Y esta vez vamos a hacer una receta súper económica y deliciosa. Vamos a empezar rápidamente con la preparación de la receta. En un bol vamos a tamizar dos tazas de avena molida. La avena molida la puedes comprar fácilmente en el supermercado. Pero si no tienes también puedes utilizar la avena normal y la trituras en una licuadora. Lo estamos haciendo con avena molida para que evites el pan en el desayuno. Pero si quieres y no te importa comer pan en el desayuno puedes utilizar harina si quieres. Pero para esta preparación recomiendo que utilices avena molida. Luego de eso vamos a agregar dos huevos a la avena molida. Vamos a ir mezclando la harina de avena con los huevos. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es leche. Pero como queremos un desayuno súper saludable vamos a utilizar leche de almendras. La cantidad de leche de almendras que vamos a utilizar es más o menos 4 o 5 cucharadas. Porque queremos una consistencia que no esté muy líquida. No queremos una mezcla muy seca pero tampoco muy líquida. Más o menos en el medio. Puedes agregarle un poco de canela al gusto si quieres. Entonces vamos a reservar esta mezcla. Y lo que no te he dicho que esta preparación es con manzanas. Mira aquí tengo dos manzanas. Una verde y una roja. Si quieres y deseas puedes quitarle las cáscaras. Pero las cáscaras contienen muchas vitaminas y fibras. Así que yo se las voy a dejar. Entonces lo que vamos a hacer con las manzanas es hacer rodajas. Para eso yo voy a utilizar la máquina de cortar vegetales. Que ya hemos utilizado en anteriores videos. Así que si no tienes una te recomiendo comprarla. Porque son económicas y bastante útiles. Más o menos de 10 a 20 dólares. Aunque claro está que puedes también utilizar un cuchillo para hacer las rodajas. Pero con la máquina no van a quedar perfectas todas las rodajas. Una vez que hemos terminado con todas las rodajas. Debemos quitarle la parte del corazón de la manzana. Con una cuchara o con un cuchillo. Como se te haga más fácil. El último paso sencillamente es bañar nuestras rodajas de manzana. Que básicamente ahora serían unas donas en nuestra mezcla de avena. Entonces en un sartén a fuego mediano vamos a colocar nuestras rodajas. Es importante que no coloques nada de aceite. Porque no lo necesita. Entonces sin nada de aceite en un sartén antiadherente. Eso sí. Vamos a colocar nuestras rodajas de manzana. Con una tapa de cristal la tapamos. Y le vamos a dar de 2 a 3 minutos por lado. Es suficiente. Recuerda estar pendiente a que no se te quemen. Me recomiendo hacerla una por una. Y así evitas que se te quemen. Ahora te toca a ti en los comentarios decirme si te gustó esta receta. Y si la harás. También dime de qué parte del mundo me ves. Para yo mandarte un saludo en el próximo video. Recuerda que ya tenemos muchas recetas de desayunos saludables en el canal. Así que puedes pasar por el canal de YouTube Gustillos Recetas y mirarla. También no te olvides de acompañarla con un endulzante que te guste. Puede ser miel, un siropo o cualquier cosa que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!